Se arreglan bien su carita, sus mejillas bien pintadas Son hembras de corazón, siempre andan bien alineadas Se perfuman con armanes y se vistian con bucanas Son las plebitas de arranque, que les gusta andar al cien En su bolso traen billetes, una escuadra y su nectel Su delirio son los hombres, paseándose por doquier Les gusta el baile, irse de parrandas, tomar cerveza y también bucanas Sus uñas largas, bien decoradas, tacones altos, bien arregladas Son cuatro plebitas que son de arranque, que están bien puestas, no hay quien se arranque Carros de locos, trocas del año, allá en Durango las ven paseando Son las plebitas de arranque, que les gusta andar al cien En su bolso traen billetes, una escuadra y su nectel Su delirio son los hombres, paseándose por doquier Les gusta el baile, irse de parrandas